Kim Jong-nam, el hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un, fue asesinado con un potente tóxico conocido como agente nervioso VX, según un análisis preliminar divulgado este viernes por la policía Malasia. El VX, considerado un arma química por la ONU, fue encontrado tras analizar restos en los ojos y en la cara de Kim Jong-nam, que murió el pasado 13 de febrero tras ser atacado por dos mujeres en el aeropuerto de Kuala Lumpur. El Departamento de Química de Malasia identificó la substancia como un arma química utilizada en la guerra de Irak e Irán en la década de 1980. El comunicado, firmado por el jefe de la Policía Nacional, identifica a la víctima solo como un ciudadano norcoreano, a la espera de que un familiar reclame el cadáver para poder cotejar el ADN. A pesar de ello, el Gobierno de Corea del Sur ha insistido desde el primer momento de que Kim Jong-nam fue asesinado por el régimen de Pyongyang, lo que ha llegado a calificar como un acto terrorista. La policía Malasia ha detenido a un químico norcoreano y a las dos mujeres que abordaron a la víctima, una vietnamita y una indonesia.